Así va la reincorporación, un informativo de Prensa Rural. Titulares Se inaugura proyecto de turismo comunitario en San Vicente del Caguano. Sucre instala mesa departamental de reincorporación. Comisión de Paz del Senado visita espacio territorial de Caldono, Cauca. La misión de Naciones Unidas, el Gobierno Nacional y el componente FARC del Consejo Nacional de Reincorporación instalaron el proyecto de turismo comunitario que se impulsa en el espacio territorial Oscar Mondragón en Miravalle, Caquetá. La iniciativa incluye práctica de rafting, senderismo y avistamiento de fauna. La Federación Internacional de Rafting certificó como guías a nueve combatientes que hacen parte de este proyecto que también ha recibido el acompañamiento de las Naciones Unidas. Sucre instala mesa departamental de reincorporación. Este 13 de noviembre se instaló la mesa departamental de reincorporación del Departamento de Sucre, en una ceremonia en la que participó Pastor Alape, delegado del componente FARC del Consejo Nacional de Reincorporación y Andrés Stapper de la Agencia para la Reincorporación. También asistió la gobernación departamental, la misión de Naciones Unidas y delegaciones de los asentamientos colectivos que existen en el departamento. Actualmente hay 228 personas en proceso de reincorporación en el Departamento de Sucre. Comisión de Paz del Senado visita Espacio Territorial de Caldono, Cauca. Congresistas de la Comisión de Paz del Senado visitaron el Espacio Territorial Carlos Perdomo, ubicado en la vereda Santa Rosa de Caldono, Cauca. En la visita, los senadores pudieron conocer el proceso de reincorporación que se adelanta en el Departamento del Cauca, así como los proyectos autogestionados que excombatientes vienen adelantando en conjunto con la comunidad. Así va la reincorporación, un informativo de Prensa Rural. ¡Gracias!